En la ciudad de Valledupar, el cantante Rafa Pérez promocionó su tour nacional al lado de diferentes compositores destacados de la música vallenata. La gana que tengo de llevar nuestro futuro, de llevar nuestra música, de llevar un mensaje que ha venido siendo construido por todos estos anuales de nuestra música durante muchísimos años y que quiero aprovechar que Dios me regaló, me prestó el don de la interpretación para yo llegar a todas esas nuevas generaciones interpretando música con ese sentimiento, con ese sentido, con esas letras, con esas melodías que ha hecho grande nuestro productor vallenato. En la ciudad de Valledupar iniciará el tour musical de Rafa Pérez, Canta Vallenato y los compositores. Será el próximo 28 de abril en el marco del Festival de la Leyenda Vallenata donde uno a uno, junto a Rafa Pérez, desfilarán los compositores José Alfonso Chiche Maestre. Sí, estamos ya cuadrando todo, todo hace un éxito de las manos de Dios. Contento por esta invitación que nos hacen los compositores, de poder evocar, de poder cantarle esas canciones que en un momento tuvieron pues su reconocimiento en el público hace unos 20, 30 años. Claro, canta vallenato, es que le gusta, esa es la música que le gusta, donde él se siente cómodo, tranquilo, donde expresa el verdadero sentimiento, lo que de verdad le gusta. Uno conoce a quien de verdad le gusta el vallenato, ese auténtico, ese vallenato que nace del corazón. Entonces, él le apostó a esto, porque le nace. Rafa me grabó en una sirena y me grabó otra en solo un play normal, por decirlo así. Yo soy ese muchacho aquel, sin quererme de vencer, de esos ojos, color de miel, y no puede, no puede ser. Aurelio Núñez, Gustavo Gutiérrez. No, muy espectacular, ya nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un video con él. Rafa tiene una gran proyección, una gran voz, un gran entusiasmo, tiene mucha mística para cantar el vallenato clásico, y nosotros los compositores, el grupo que estamos con él, lo estamos apoyando. Vamos a empezar la gira aquí en el Festival de la Leyenda Vallenata. No, de primera, a mí me emociona y me gusta mucho, y sobre todo el bailadito ese que tiene. ¿Cuál es una de esas canciones que le canta a usted? Él canta varias mías, el cariño de mi pueblo, sin medir distancia, así fue mi querer, canta, canta varias. ¿Cómo hizo una de esas canciones? Así fue mi querer. Muere lentamente, muere un querer, amanece un nuevo día y estoy muy resentido de tu proceder. Con hojas secas del árbol, que caen en verano, humilladas por la brisa se ven rodar, de igual manera he quedado yo, rodando solo con mi cantar. Rosendo Romero, Daymer Marín, Rafael Manjarrez, Winston Muegues y Marciano Martínez. El Coliseo del Colegio Confasesar en Bellupar se vestirá de gala con este primer concierto del Tour Rafa Pérez Canta Vallenato. Tour musical que se desplazará por las ciudades principales de Colombia. Rafa Pérez Canta Vallenato y los compositores compartirán en vivo las canciones incluidas en el actual DVD de la joven figura de nuestro género musical. Este DVD fue rodado en la ciudad de Bellupar el 8 de noviembre con la participación de los autores y compositores de estas letras musicales.